Estas flores simulan una vajilla china, el estampado de una vajilla china. Sí, la vajilla de la dinastía Mug. Bastante feo ese vestidito. Oiga, patrón, usted vino hecho una cuchilla y yo que lo defendía antes, ¿no? Por favor, retratemos a Carmencita. Que ahora estamos amangualados. Retratemos a Carmencita para inmortalizarla y les pido el favor a todos los habitantes de este socialismo musical del siglo XXI que la tratemos como se debe a Carmencita Barajara, con respeto y admiración, a pesar de que no estemos de acuerdo. Yo venía a apoyarle a usted y toda su música horrorosa, pero ya creo que me voy a tener que asociar con el señor Nicolás. Eso me gusta, vamos. ¿Qué trae para hoy, Carmencita? Mire, yo traje los hipersexuales, los que siempre tienen ganas. Las mujeres expansivan con hombres esquemáticos. Eso yo no había hablado de hipersexualidad. ¿Y quién debe tomar la iniciativa? Porque ustedes a veces critican que nosotros tiremos la mano y los toquemos. De 10 hombres, ¿cuántos son hipersexuales, según usted? ¿Hipersexuales? Sí. Hay uno. ¿Uno? Está bueno. Mire, mire cómo tose caballero. Espinosa y no está. Espinosa y no está. Ay, cómo tose caballero, Dios mío. No, es que la de la tose diciendo que él no es. No, que él es, que él es. Él saca pecho. Ay, Dios mío. Saca pecho. En fin. La patria boba, Villagas, con los buenos días. ¿Qué ha habido? Carmencita, bienvenida, ¿no? No va a creer que es verdad. Ay, muchísimas gracias. Vos es ella, bienvinda. Vos es ella, bienvinda. Muy bien. Gracias. En portugués la saludamos. Día frío en Bogotá. ¿Qué ha pasado en la patria boba, Villagas? Pues estamos pendientes de la audiencia que se cumple en la Corte Constitucional. Allí se van a escuchar los argumentos a favor y en contra de un tema bastante polémico, caballero. Tema de las pensiones altas. Las personas que deben ganar más de 15 millones de pesos y esto se conoce o se cumple esa audiencia en momentos en que se van a conocer las cifras de que el 90% de los pensionados no reciben más de dos salarios mínimos de pensión y estos magistrados y congresistas que en su mayoría, hay que decirlo, son ellos, reciben esas multimillonarias pensiones en un país donde la gente recibe pensiones de 600 mil o un millón de pesos, estas personas deben ganar más de 15 millones de pesos. ¿Pero tienen la culpa? No, la ley les ha permitido que con ocasión de haber sido congresistas o ser magistrados tengan derecho a esas pensiones y claro, por supuesto, lo que va a realizar la Corte Constitucional es el tema de la equidad. Redirecciono mi pregunta, si no fue congresista o magistrado, sino que trabajó como vicepresidente de empresas y con un sueldo así, ¿por qué tiene...? Pues no, 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 nos estamos refiriendo, como dice Alejo, a los funcionarios públicos que inflaban las pensiones sobre su sueldo con la cuestión de los viajes, que los viajes generalmente eran acompañados no precisamente de la señora y entonces esto daba también pues gastos de representación y tiquetes y en fin, entonces todo eso, eso llegaba hasta bueno, hasta cifras exorbitantes que estamos viviendo hoy y en unos señores que no hicieron nada en el Congreso, que no legislaron para nada, que no le cumplieron la palabra al pueblo y que sin embargo tienen pensiones pues mucho más altas que el pueblo. Muy bien, es decir, por eso lo decimos que multimillonarias, pues hombre, comparadas con lo que recibe el resto de los colombianos, casi que los pobres son los que están subsidiando o estamos subsidiando a las pensiones más altas. ¿Cómo le fue la oposición en Venezuela en la marcha? Le fue bien, le fue bien exactamente, pues cada uno expresó su opinión. ¿Pero si fueron muchos? No, 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 pero esa es la oposición de Venezuela, yo no digo que tengan que salir uno pues a hacerse matar, ni mucho menos, porque esto ya no se usa y ya la cosa se discute pues a nivel de diálogo, pero ya es difícil dialogar también, entonces ellos salieron los que, pues los que tuvieron el valor de hacerlo, se reunieron en una placita allí en la plaza Francisco Miranda, que ¿es quién, Alejo? El general, el general, sí. Ese fue el de la bandera. Muy importante, además, caballero, porque es juicioso la tarea. Bueno, gracias. Entonces, los demás sí, por supuesto, hicieron la bulla en el 23 de enero, la fecha era nacional, como les contamos ayer, pues era la caída de Pérez Jiménez del último dictador que tuvo Venezuela, entonces yo digo que así se debe protestar, cada uno por su lado, cada uno expresa lo que quiere, Maduro dijo que lo iban a matar, que le iban a amenazar a él y a Cabello, vamos a ver, y todo el mundo con la intervención, interrogatorio, el interrogante, de si Chávez regresa o no, a más de la foto, ¿no? La foto del diario El País de España, ¿cómo fue ese cuento Villegas? Qué papelón. Pues que hubo una fotografía, caballero, que estaba rondando, además yo lo recibí en mi correo. No, es que en el impreso salió, ¿no? Salió en el impreso y tuvieron que detener la impresión. Pero era una fotografía que venía circulando desde la semana pasada, incluso yo lo recibí en mi correo electrónico, me lo envió alguien, supuestamente con una persona que le estaban practicando una traquetomía, pero lo cierto es que el diario El País tomó como cierta esa fotografía, la puso en su edición impresa, por lo menos en los primeros periódicos que salieron en la mañana de hoy en España y alcanzó a estar casi que media hora en la página de Internet. No, y alcanzó a salir en el impreso. En el impreso, claro, los primeros impresos salieron y tuvieron que salir a recoger esos periódicos porque obviamente en primera página aparecía esa fotografía y fue una pifiada lamentable de periodismo y ya salió Cristina Fernández de Kirchner a calificar de canallas a los periodistas. Y habrá más cosas y habrá quien aplauda también, por supuesto, pero mire, lo grave está que esto era de un portal de estos de 2008, pero esta foto ya se la habían ofrecido al competidor del diario El País, que es El Mundo. Claro. Entonces el señor del mundo, Pedro J. Ramírez, que debe estarse reglamiendo por supuesto por el error de su colega, dice en su Twitter, dice, ah, por cierto, ayer nos quisieron vender una foto de Chávez en tubado, dijimos no, cuando la veáis en otro medio ya diréis si acertamos. Ah, bueno. Es que está en un video de YouTube y dicen que al minuto 2.35 cuando se congela, ahí está la foto. Es un video para dar instrucciones a estudiantes de medicina.